Siento renacer en mí tu amor al saber que volverás cuando vuelvas a mi lado al fin buscaré en tu mirar el inmenso consuelo de sentirme junto a ti y al llegar te diré mírame y al mirarme dirá mírame y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán lo que decir si tu amor es verdad, mírame para hacerme feliz mírame para hacerme soñar, mírame si me quieres matar, mírame si tu amor es verdad, mírame para hacerme feliz mírame para hacerme soñar, bésame si me quieres matar, mírame oh